Implica una transformación muy importante, me parece a mí, muy importante de los modos en los que tradicionalmente la universidad se pensó a sí misma y fue pensada. La universidad es una institución muy antigua en la historia de los países de lo que llamamos Occidente, tiene en números redondos unos mil años de historia, en la forma en que más o menos la conocemos actualmente, y a lo largo de esos mil años, yo diría a lo largo de una porción enormísima de esos mil años, la universidad siempre se pensó a sí misma y siempre fue pensada como lo que siempre fue, una máquina de fabricar elites, elites clericales, elites burocráticas, elites profesionales, elites técnicas. Desde hace muy poquitos años, muy poquitos comparados con esos larguísimos mil años de historia, la universidad empieza a ser pensada y lentamente empieza a pensarse a sí misma de otro modo. Un documento que yo no me canso de citar porque encuentro importantísimo que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, del ISALC, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, de la UNESCO, en Cartagena de Indias, produjo un documento extraordinariamente importante que empieza diciendo que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Y esa inspiración me parece que tuvo un fuerte peso sobre muchas de las políticas desplegadas por muchos de los estados de la región a lo largo, yo diría, de los primeros tres lustros del siglo XXI, para decirlo también en números redondos, y tiene una cantidad de consecuencias muy importantes, si nosotros pensamos que cada uno de los estudiantes, que cada uno de los muchachos, que cada una de las chicas que se acercan a nuestras universidades públicas en busca de un destino universitario, académico, profesional, técnico, no es un tipo o una tipa al que le estamos haciendo el favor, en medio de todas las cosas importantes que tenemos para hacer, de explicarle algo, de darle una clase, sino que es el sujeto de un derecho que lo asiste, me parece que mucho de nuestra propia autorrepresentación como docentes universitarios debe modificarse, muchos de los modos en que institucionalmente se organizan nuestras universidades deben modificarse, muchos de los modos en los que pensamos nuestra actividad universitaria deben modificarse, si de verdad los muchachos y las chicas que vienen a nuestras universidades los pensamos como sujetos de derecho, nunca más, y uso a propósito esta expresión que fue usada en la Argentina para decir que nunca más había que permitir que se violaran los derechos humanos, nunca más podemos echarle la culpa a ellos de nuestra incapacidad para enseñarles.